La administración pasada deja sin recurso para papelería, comidas y gasolina a la sindicatura municipal por transferencias de recursos públicos a otras áreas. La síndica municipal, Luis María Garibay, buscará recursos para las dependencias. Particularmente le quiero informar, así como lo comenté, que en la sindicatura yo de aquí a diciembre no voy a tener para comprar papelería, consumibles, gasolina, entre otros. Entonces sí creo que fue una mala práctica administrativa el traspasar presupuestos que ya están, por así decirlo, etiquetados en algunas áreas para otras y poder soportar un gasto que no estaba presupuestado. ¿De dónde va a solventar todos estos gastos de su bolsa? Llegado el momento, posiblemente. Tendremos que hacer gestiones para buscar recursos y a ver cómo lo podemos resolver. Síndico, en esta revisión cabe destacar que ya hay puertos abiertos en esta comisión, cosa que no se veía en las administraciones pasadas. Mire, yo no puedo estar por detrás del discurso que trae el presidente municipal, el doctor Enríquez. Él ha dicho que tenemos que ser muy transparentes y sobre todo tenemos que rendir cuentas. No sé cómo haya estado antes, el estilo, lo que vamos a hacer nosotros de aquí en adelante es precisamente abrir las puertas. Si la información es pública no tenemos por qué cerrarse a los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal!